Música Docentes de la Universidad Tecnológica de Panamá participaron en la conferencia Desarrollando la Próxima Generación de Innovadores, presentado por la especialista Luni Morel del Programa Académico y Profesional para las Américas, las PAU. Este evento se realizó en el marco del tercer taller presencial del Programa Piloto de Metodologías Activas y el Programa de Fortalecimiento de la Enseñanza y el Aprendizaje en la UTP, impulsado por la Rectoría de la Universidad Tecnológica de Panamá. Con esto nosotros queremos enfocarle a los docentes nuevas metodologías, nuevas maneras, nuevas formas de enseñar para que no sea aquella tradicional forma del docente que se para delante de un pizarrón y que piensa que todo lo que él va a decir es lo que se tiene que hacer. Las nuevas metodologías nos enfocan a nosotros hacia que el estudiante aporte de igual manera que el docente. Este taller busca crear un espacio académico para repensar la práctica pedagógica, actualizar las metodologías de enseñanza y desarrollar competencias en los docentes y en los estudiantes de esta universidad. ¡Suscríbete al canal!